Es una cosita tan simple que la invencia El tipo de sensación que manejamos Y que no puedo decir toda la mafia Dime dónde está antes que demuestras Yo la estamos orando Para las caras que se desenmascaran Con este ritmo nos matamos En el fuego a la hoguera Viste un paso de poeta Si ahora le quedas guardando un poco de candela Vance el amor En el astro de un poquito Por la fe y que en el espejo se refleja No, no Mira, critica lo que sirve Y otro de las veces las que más le corresponde No somos para ti, nada Esto es el fuego eterno Transición de nica con faube Ligiendo en el chavo de los padres que cayeron Observa con quien estás haciendo competencia No se unirá a ser visitos y de ciencia Estoy acompañando de los mejores Cada vez de la rima gorda Pasantes alejándose Esas personas sobran Quítate en el medio, hombre, no tenemos freno Luchando de confundir para seguir mi camino Si se me dijo Yo le inventaba un nuevo ruedo Obras que en mi mano Pues ya me hice el enemigo Nunca me olvidaré Eso porque es hasta que cuerdas Solo Dios de que tal que formé mi serán de guerra Ven y revienta algo que hará Hoy se interjera Va, te apagó La que más querés y también tú deja Dime que nos va para duro Estilo, así lo que deseo Magia que sube el volumen gozante Escucha atentamente, no seas complicante Lo digo, lo que es mi tiempo, tú sabes que suban y bajen los libros Estuvia la frase bonita que vivas y demás en otros sentidos No, pero no sabía de ti, yo vendo para quien lo escucha Nunca se escucha, que a mí se da que se va a llevar calcucha Germantito y oscurito, le llamo a saco y el chochito Le chupan ese dedo con las ganas que cuando tengas un golosito Más en el viaje, en el viaje, en el largo Vamos a hacer nada, no te he sido más Que lo que quiera y me tenga capacidad, me siga la parte con más A mi peras, a mi peras que me dejo, seré que me salgo y eso no me quiera Eres un poco que la gente se despliega, no es una vergüenza tiempo que te acercas de lo que no veo en tu rap la cintura del mundo me miran, no es nada más para pensar cuando la razón empieza, solo por rezar el puesto de trezos, lo piensan desde mi alma estilo, clase, delegacia, flavofin y lo que sea no tengo grandes ritmos, a esta mafia no la frenan me son mojitos para cada clima por los huesos, muchos huesos que consuman esta escena ¡Oh! Yo sé que no te gustará, pero Rúndala, está la gracia, ¿verdad? Algo en con quien he estado siempre Te puse a tu coraje de que escuchas y con corriente A mis oyentes, bajen el entorno conmigo No se me ponen así, que si no conocen Quien lo va a hacer a la mano arriba Dime el que nos va a parar Uno, estilo más fino que el espectro Mafia que sube en volumen constantes Dime el que nos va a parar Uno, estilo más fino que el espectro Mafia que sube en volumen constantes Escucha atentamente Dime el que nos va a parar Uno, estilo más fino que el espectro Mafia que sube en volumen constantes Escucha atentamente A ver, no es como dicho Gracias, se quedan cortes Epsi, Epsi Borja que vive aquí Epsi Dore ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!